Vámonos, vámonos al jale, así es que me acompaña a ver esta triste historia, lo que tiene que hacer un chico para vestirse de chica e irse a trabajar, que por cierto, ya una vez vestido, pues le damos vuelo a la hilacha, como tiene que ser, el trabajo es maquillarse y ponerse todo el mer que tenga y que yo me tengo que poner para verme, para verme este chistosa, así es que no se pierdan el final de este capítulo, el capítulo, la película está hecha en dos capítulos, si, en dos capítulos está hecha, Andrea saludito mi amor, Consuelo, hola mi amor, como estamos, Marion Londres saludos, aquí estamos, moma saluditos, moma, 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 Paula Andrés, Andrea, perdón, saludos, Viviana Maribel, saludos, Charlie Domínguez, saludotes, vamos a ponernos este, para que te crezcan las pestañas de mujer, dicen que es muy bueno, vamos a ver que rollo con el pollo, aunque así te hacen, te hacen un parote, verdad, que duele, que no es lo mismo, sentirse amados, que amar, que amar sin que haiga contestación, igual como tú sufres, ay, yo sufrí, igual como tú lloras, yo lloré, que me voy a poner, no loco, cochinero, malgar, saluditos, mi amor, no, esto va a acabar muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, pero es preciso, yo no comprendo, si lo que doy es real, si así es mi forma de amar, si así es mi estilo, Nora Trejo, hasta, ¿dónde? hasta Texas, mi amor, besitos, Mireia, saluditos, Alejandra, saludos, Alejandra, Alejandra, no me queda apellido de Alejandra, no se les olvide las reacciones, chicos, por favor, ya lo saben que se los agradezco con el alma, bueno, reaccionan al videíto gay del día, bueno, hoy fueron dos, fueron dos, porque, hoy comí delicioso, 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 la verdad, siempre que tengo ganas de comer este, mariscos, me voy ahí a la cevichería, el diamante, si viven en Las Vegas, y no han ido a comer a la cevichería diamante, cuando tengan ganas, de este, de mariscos, vayan a la cevichería, el diamante, ya lo saben que son mis restaurantes favoritos, no soy de comer mariscos todos los días, sino, también estuviera como que un día, un día en la vecindad, y un día en cevichería, el diamante, pero no como mariscos todos los días, pero si voy mínimo una o dos veces a la semana, a comer mariscas, así es que, comida mexicana, ya lo saben, este es un comercial no pagado, por cierto, este es un comercial no pagado, comida mexicana, auténtica, así riquísima, del día, vayan a la vecindad, la vecindad, pico de gallo, si quieren mariscos, vayan a cevichería, el diamante, wey, toda esa gente que viene de afuera y todo, que de repente vienen, me preguntan, ¿cuáles son mis restaurantes favoritos? ahí está, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, de repente voy a la mojarra loca, pero este, solamente cuando voy con, con amistades, ahí esté pelón, porque ahí está muy, muy, muy popular, muy rica la comida, pero, este, si tardo más tiempo para, que me despachen, y pues ya ven que yo me la vivo corriendo, yo me la vivo corriendo, Robert, ¿cómo estás Robert? Nelly, mi amor, ¿cómo estamos? mira, se metieron al mismo tiempo, wey, están en el mismo cuarto, ¿verdad? han de estar haciendo el delicioso, han de estar haciendo el delicioso, que se metieron al mismo tiempo, wey, Silvia Pucheta, saludos mi amor, Pucheta, 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 Cintia, López, Acapulco, Guerrero, mi amor, gracias, ya lo saben, que también se vale compartir el video, digo, sin ningún compromiso, sin ningún compromiso, pero si me comparten el video, lo voy a querer más que ayer, wey, lo voy a querer más, más que ayer, por cierto, me voy a querer más que ayer, quiero hacer algo así chido, pero hoy no sé, no sé qué voy a hacer, siempre estoy pensando en té, en chinga, roba, ya sabes que me la paso en chinga, wey, ya sabes, por eso me encanta salir a otro lugar, porque me relajo un poquito, pero hoy mi día ha estado, bueno, hoy sí, doy gracias a Dios, que hoy sí mi día me alcanzó para ver, una película que quería ver, que se llama 365, pues está bien caliente esta película, se llama 365, en Netflix, ya se cuenta que es pornográfica, mire, ya no has podido cobrar, ay, cuernabaca, mi amor, sí, en México está ahorita complicada la situación, para adquirir el libro, pero ya pronto, ya pronto, ya pronto va a salir, ya pronto, ya pronto, ya pronto, espero que ya, y bueno, en ciertos lugares, este, ya está saliendo que ya, que ya, este, ya está disponible, ya me mandaron un mensaje, tres personas de México, precisamente, que ya están, este, ya hicieron la orden, así es que es cuestión de tiempo, chicos, del tiempo, del tiempo, del tiempo, por favor, denle un tiempesillo loco, para que venga, Argentina, Alejandra, besitos, Carla, Guevara, Durango, bendiciones, mi amor, hasta Durango, denle un chance, denle un chance, porque si no, vamos a acabar mal, y como dijo, esto va a acabar muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, mi hermoso, no he podido comprar el libro, de Cuernavaca, ay, si, mi amor, si es lo que estoy comentando ahorita, que este, está, está, está raro, no sé que me están haciendo, qué pedo me le están haciendo esto en México, Natalia González, mando un saludo, amigos, tienes una sonrisa muy bonita, manda besitos, Natalia González, gracias, mi amor, besitos para ti, Erika, oye, güey, y nunca se me va a hacer conocer a tu niña, nunca se me va a hacer conocer a tu niña, se me dice que la vas a tener que llevar al pirañas, güey, o me invitas una carnita asada, una de dos, Erika, me invitas una carnita asada, o la llevas al pirañas, güey, ahí te lo dejo de tarea, porque eso, ya no me está, ya la voy a conocer de grande, güey, no mames, ya tiene que como dos años la nena, ¿no? Por ahí el junior me pasa el chisme y todo, pero no es lo mismo, me cuenta que es la princesa de la casa, que es la princesa de la casa, pero pues, quiero conocer a la princesa de la casa, güey, no manches, Julia Rosa, mi amor, gracias por las estrellas, ya empezaron con las estrellas, ay, bendito Dios, que como ayudan las estrellas, por cierto, ahí nomás se los digo, ahí nomás se los digo, yo tampoco, quiero un libro, soy de México, sí, mi amor, reaccionen, chopis, hoy si reaccionan al video, por favor, reaccionen al video, gracias, 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 muchas gracias, compártanlo, si pueden y quieren, y están en su, este, en su zona de confort, pueden compartirlo, así bien sexy, si me hacen el honor, de compartirlo, por favor, saludos, desde Orizaba, Veracruz, Luz María, besitos, te maltratas tu piel, como con tanto golpe, te va a colgar el cachete, mi amor, Lara, equivocación, todo lo contrario, mi amor, todo, todo lo contrario, a lo que tú estás creyendo, hacen los golpes, todo lo contrario, ve, tiposos, mi amor, gracias por las estrellas, todo lo contrario, es saber, cómo te golpeas la cara, y cómo presionas tú la cara, siempre te la ves de presionar, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y aunque sean golpecitos, y eso siempre, hasta si vas a hacerte un masaje y todo, siempre te la golpean la cara, siempre, porque es eso para estimular, para estimular, nada más que yo sé que de repente, se ve así como que muy grosero, pero de verdad, toda la vida ya lo he hecho, y la verdad, todavía no he hecho ninguna cirugía, ya no me he puesto botox, así es que siento que estoy haciendo buen trabajo, porque hasta en los masajes, te dan tus golpecitos en la cara, ¿para qué? para que se te amasiste la piel, y todo lo que puedas, siempre, 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 siempre para arriba, yo sé que se ve feo, ay, no te duele, no te duele, no te duele, no te duele, Rosa, Dugin, mi amor, gracias por las estrellotas, Bibi López, saludos, saludos desde Tennessee, Adriana, besitos, mi amor, yo sé que siempre me lo han dicho, te golpeas muy fuerte en la cara, te golpeas muy fuerte en la cara, pero créanme lo que funciona, créanme que funciona, hasta pómulo ya me he sacado, con eso que me hago así, yo no tenía pómulo, mi cara era, ya me sacó pómulo, no que digas así como que, tú sabes, en salvaje Lorena, me gustan a mí las cosas salvajes, Mercedes Valdez, saluditos, pegriloso, Luisito, es muy peligroso, pero te deja apagar este, lo prendo, me da frío, lo apago, me da calor, es la pinche menopausa que traigo arriba, ahí está, Cristina compró el libro, ahí está, Cristina ya compró el libro, Cristina ya la encargó, y Cristina es de, es de México, bueno, yo también soy de México, pero Cristina radica, o vive en México, Mari Villegas, mi amor, gracias por las estrellotas, mando un besote en tu pedorro, Fer, dice Paloma, pregunta, ¿alguna vez has tirado el calzón en pleno show? ¿Alguna vez? muchas veces, mi amor, muchas veces, y me gusta, me gusta que me lo tiren, hablando claro, serio, pero el otro día, Lucía Aranda, Arana, Villarreal, gracias por las estrellas, mi amor, el otro día, este, ¿qué día fue? Déjame recuerdo, hay por ahí en un video, se ve, en un video de los que pongo de mi show, se ve, fue el, sábado creo, fue el sábado, si fue el sábado, el sábado, me decía un chico, me decía un chico el sábado del show, bueno, él me besó, me hizo así como que besarme, y yo lo besé, Susy Ávila, mi amor, gracias por las estrellotas, Martín Trujillo, hola Pablo, hola Carola, buenas, buenas noches, hola Cari, bendiciones, bendiciones para ti, mi amor, Pili Ramos, California, Pili Ramos, Maritza, Maritza, a ti, Maritza, tú ya te vas a llevar a comprarse un libro, ¿verdad? Te mandé un libro a ti, sí, me recuerdo de tu nombre, por el D, D Valley, Navarrete, Navarrete, se ve que no he visto mis en vivos, que ya tiene rato, que no lo desea, tengo rato jodiendo con lo del libro, mi amor, pero te lo vuelvo a explicar, sabes que no hay ningún problema, no hay ningún pedo, tenemos que hablar de algo, y este, y pues qué mejor que hablar de mi bebé, ¿verdad? El libro, mi amor, cuenta parte, porque no puede contarlo todo, bueno, si lo puedo contar todo, pero este, sería súper, súper, súper grueso el libro, trata de mi vida, trata de mi vida, mi libro, y se llama Paloma Macari, de la realidad a la fantasía, si vives en otro país, lo puedes conseguir por Amazon, si vives en Estados Unidos, yo te lo puedo mandar, pero ahorita, ya me quedan muy, muy, muy poquitos, este, Beba Camilo, gracias por las estrellas, mi amor, este, Janne Fernández, gracias por las estrellas, corazón, Candy, gracias por las estrellas, hay muchas estrellas esta noche, y Rapaz Ramos, gracias por las estrellas, este, ya casi está, bueno, yo casi ya lo agoté, los que pedí todo, ya se me está terminando, ya prácticamente, se me terminó, me quedan, como cuatro o cinco libros solamente, que yo los puedo mandar, pero solamente aquí en Estados Unidos, Estados Unidos y Puerto Rico, si los puedo enviar, a México, no los puedo enviar, a otro lugar, no los puedo enviar, bueno, si los puedo enviar, pero el manejo y el envío, está súper caro, y aparte, este, el problema, para que me hagan el pago, está, no puedo, o sea, no puedo por las aplicaciones y todo, es un pedo, es un rollo, Lidia Garza, mi amor, gracias por las estrellas, te diera al menos, Pazia, es tan fuerte, es tan muy joven, saludos de Arizona, Nina, creo que estás hablando del golpe todavía, ¿no? no me duele, se los juro que no me duele, ¿ustedes creen que si me doliera, yo me golpearía así? no, soy salvaje, pero no soy tanto, Tati, ¿se sí te fascina el libro? Ay, gracias mi amor, en Chile por Amazon, sí, cualquier país donde tengan Amazon, por ahí lo pueden conseguir, por Amazon, en otros países, bueno, en todos los países lo pueden conseguir por Amazon, pero aquí en Estados Unidos, yo sí se los puedo mandar este dedicado y todo, pero ahorita, la próxima, este, remesa, vamos a decirle que me va a llegar de libros, va a ser como hasta el 6, 7, del mes que viene, porque hasta a mí me tardo para llegar, no entiendo por qué, pero así es, ¿verdad que duele? a mí no me duele, no me duele, el precio, ¿cómo dijeron? ¿cuánto es el costo para Puerto Rico, Maloma Christie? Ay, mi amor, para Puerto Rico, o sea, sí, Estados Unidos, obviamente Puerto Rico, ya sabemos que Puerto Rico es parte de Estados Unidos, este, el total, mi amor, te dije mi amor, como en Puerto Rico, gracias, viste, soy internacional, internacional, este, son 28 dólares, mi amor, son 20 dólares lo que cuesta el libro, y son 8 dólares por el manejo y envío, que ya lo hice, ya lo averigué y todo, y es lo que aproximadamente me gasto para enviar el libro, son 8 dólares, que de todas formas si lo compran aquí en Estados Unidos, al menos que tengan Prime, también les cobran creo que el manejo y el envío, porque pues yo compro también en Amazon, y te cobran el manejo y el envío, y lo que yo hice, esos son 8 dólares, pero pues el mío obviamente va personalizado, con tu nombre, con tu dedicatoria y todo el rollo, y como quiera que lo consigan, me van a hacer felices, porque me están apoyando, gracias por el apoyo, gracias, 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 porque la verdad, nunca me imaginé, recibir este, bueno, el apoyo si me imaginé recibirlo, pero la reacción que ha tenido al libro, nunca pensé que fuera a ser esta, que está obteniendo ahorita el libro, y estoy súper, súper feliz por eso, he tenido mucho trabajo, pero, vale la pena, mi amor, Lorena, viste, me salió, me salió lo boricua, viejo, hay mucha gente, déjame te digo, que hay mucha gente, que me conoce a mí, sí, o sea, no que me conoce, que me apenas acaban de ver, por primera vez, y, siempre piensan que soy, o de, Puerto Rico, o cubano, siempre me dicen, eres puertorriqueño, o eres cubano, nunca piensan que soy mexicano, no sé por qué, le digo, wey, ve el nopal, aquí lo traigo, y nada más, no, no le atinan, no ven el cactus, dijeron aquí en Estados Unidos, no ven el trono, por el que traigo, y yo digo, eso es bueno, eso es bueno, así si alguna atarrugada van a decir, el puertorriqueño ese, el cubano ese, pero nunca, puedes hacer show, en México, sí mi amor, sí puedo hacer show, o que si puedo ir a México, hacer show, sí, sí puedo, bendito Dios, si puedo ir, de hecho ya tuve la oportunidad, hace muchos años, bueno, hace bastantes años, antes de esto, de las redes sociales y todo, tuve la fortuna de ir, todo un fin de semana, a trabajar, a Tijuana, fui a trabajar a Tijuana, en un bar que se llama, se llama, pero ya no es el mismo dueño, se llama El Coyote, ahí en Tijuana, yo trabajé hace bastantes años, unos ocho años voy a decir, y últimamente fui a trabajar, tendrá como que un año, que fui a trabajar a este, a Jalisco, trabajé en dos, en dos partes en Jalisco, en uno que se llama, Ameca, Jalisco, y trabajé en Guadalajara, en Ameca, trabajé en un este, café, café bar, que se llama, Luna House, en Ameca, Jalisco, está delicioso, por cierto, si son de Ameca y todo, o van para Ameca, vayan a ese lugar, a echarle el ojo, unos cafés riquísimos, deliciosos, sabrosísimos, y en este, en Guadalajara, trabajé en Vaqueros Bar, Vaqueros Bar Guadalajara, ahí trabajé, que me hicieron el honor, el favor de invitarme, a trabajar en ese lugar, que está espectacular, el ejidatarios, que se va a decir con, ejidatarios, que quiere decir con eso, ejidatarios, yo dije ejidatarios, yo dije ejidatarios, ejidatarios, ¿a qué hora le dije eso? o ya estoy güey, ya estoy güey, que no me acuerdo, ejidatarios, elegibles, a Puerto Rico, mi amor, ahorita la cabella amorosa, de la Epro, va a ir a Puerto Rico, chenana, la enanita, va a ir a Puerto Rico, con todo respeto, porque si no, otras se molestan y todo, pero así le digo yo, la chaparra, la chaparra, va a ir para, para Puerto Rico, pero no podemos ir las dos, porque la otra vez, que fuimos las dos, este fue un, un rollo, conseguir más gente, para el show y todo, pero si ya tuve también, la fortuna, el placer, de conocer Puerto Rico, y fui a la perla, mi amor, anduve en la perla, y todo, mi perro, la perla tengo que ver, fui dos veces a la perla, espectacular la perla, el file iba, dice, que pasa si un, agente de color, te tira el calzón, no eres racista, tu crees que yo voy a ser racista, mi amor, dime, estoy así como con un perfil, para ser racista, yo, no te lo estoy diciendo enojado, así como que nada más, dime, yo no tendría vergüenza, de ser racista, o si fuera racista, no tendría vergüenza, mi amor, a mí lo que me gusta, es lo que me voy a comer, si es blanco, moreno, oscuro, negro, rojo, azul, verde, chaparrito, alto, x, pero si me gusta, no se salvó de estas, de estas, de estas garras, wey, si me gusta, no se salva de estas garras, bueno, si quiere, también, si quiere, que visitaras a la Ciudad de México, le dice, ay, mi amor, Amalia, eso es lo que iba a decir, pero de repente, este, pues se me van las pláticas, y me preguntan una cosa, y me preguntan otra, y estamos así como que, ¿quién compró? Ando bien acelerado, no mames, espérate, eso es lo que iba a decir, que tengo que hacer planes, para ir al DF, porque también, bendito Dios, los mismos dueños, los mismos dueños, este, de Vaqueros Bar Guadalajara, tienen un bar, en el DF, tienen un bar allá, y ya me dijeron, que cualquier momento, y todo, cualquier este, a la hora que yo guste, y todo, que nada más nos ponemos de acuerdo, y puedo trabajar, en el DF, eso sería espectacular, pero lo que pasa, que ahorita, pues como estoy con lo del libro, no puedo estar haciendo muchos viajes, porque ahorita, estoy planeando, ahora si estoy planeando, hacer este, el launching, que le dicen, o el lanzamiento oficial del libro, que se tiene que hacer, y va a ser el 10 del mes que viene, eso por todo este mes, yo no puedo hacer planes, de salir a ningún lugar, ya a lo mejor estoy planeando, no sé, no sé, no sé, julio, agosto, me aviento un viajecito, para el DF, porque si, siempre digo, que lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero tengo que, así como que pum, comprar los tickets, y dejarme pum, ir, porque si no, voy a valer pito, y no voy a ir, y tengo unas ganas, tremendas, de conocer, este, México, o sea, México DF, obviamente, tengo unas ganas, tremendas de conocerlo, así es como que, unas de mis cosas, de mis anhelos, que quiero conocer, este, pues es la Basílica de Guadalupe, si sabes, la Basílica de Guadalupe, es como que mi gancho, que es lo que yo quiero conocer, la verdad, principalmente, es mi, es mi meta, es mi meta, este, conocer, la Basílica de Guadalupe, hay mucha gente, que la conoce, esta gente de acá, de Estados Unidos, conocidos míos, y todo, que han ido hasta dos, tres veces, y la verdad, me da envidia, me da envidia, me da envidia, porque si, es una de las cosas, que yo quiero hacer, y las reacciones del video, chicos, ay si no lo regañan, no me reaccionan al video, ustedes, Luisito, vamos a hacer un viaje, dale bebé, nos vamos a la Ciudad de México, tú ya conoces la Ciudad de México, Luisito, que no, sí, creo que sí ya conociste la Ciudad de México, me encantaría conocer la Ciudad de México, sí es cierto, Luisito, vámonos bebé, ay, o ejidatarios, o ejidatarios, es que si no entiendo, no entiendo, porque yo no he dicho ejidatarios, ahorita, ok, mi amor, ejidatarios, te voy a explicar, esta es la palabra, qué significa, o el significado, que tiene la palabra, ejidatario, ejidatarios, son las personas, que tienen, digamos, este, ciertas tierras, donde siembran, pues, X, maíz, pepino, mango, toronja, limón, lo que sea y todo, y las personas que tienen esos terrenos, que le llaman acres, o este, sí, acres de terreno, este, se les, no, tienen su nombre, que es ejidatario, esos son ejidatarios, esa es la palabra, ejidatario, eso significa, que una persona, tiene alguna, que nosotros le llamamos, parcelas, o pueden ser, este, acres de tierra, donde pueden sembrar, y cosechar, lo que, lo que siembran, ahora sí, hay mucha gente, que tiene mangos, hay mucha gente, que siembra pepinos, hay mucha gente, que siembra maíz, por ejemplo, allá por Ameca, y todo, es mucho de sembrar, este, caña, porque por eso, dice este, el azúcar, solo estaría, esos son ejidatarios, los que tienen esos acres, o terrenos, para sembrar, y se les nombra, ejidatarios, que dice, Mar Robles, desde Texas, mi amor, besitos, de ahí te pasas a Puebla, Lourdes Hernández, ¿cómo estás? En la auxilia de Guadalupe, ¿qué? sí, hectáreas, sí, hectáreas, oh, es que acres es acá, ¿verdad? ay, chicos, perdóname, de repente se me van las palabras, sí, hectáreas, perdóname, 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 exactamente, hectáreas, es cierto, acres es en español, acres o parcelas, ajá, sí, entonces estoy en lo correcto, sí, pero sí es cierto, la palabra dictárea se me había ido, se me fue, se me fue, se me fue, y no es como que esté muy informada, ¿verdad? porque, cuando yo estaba chiquita, dejé de ser, ejidataria, a Monterrey, cállate los ojos, a Monterrey sería espectacular, bueno, también ya tengo por ahí una conocida, una amiguita de hace mucho, bueno, más bien era hermana, de un amigazo que tenía por acá, en Vegas, que es de Monterrey, y yo tengo ahí también su casa disponible, y todo, bueno, que puedo llegar a un hotel, ¿verdad? pero la cuestión es de que pues, para que una persona conocida, me saque a pasear, y todo ese rollo, me llevese al puterío, y todo así, ese rollo, aunque para el puterío, yo me pinto solo, mi amor, es lo mismo mi amor, prácticamente lo mismo, nada más que a lo mejor en Puerto Rico, son haciendas, acá no, acá nada más son las puras hectáreas, o son las puras acres, o las puras parcelas, este, de que están así al, al imper, al imperme, ¿cómo se dice en la imperperie? sí, ¿ah, creces en inglés? estúpido, ya me creo gabacho, Iris, gracias mi amor, gracias Iris, Chris, en Puerto Rico, cuerdas, cuerdas de terreno, los ejidatarios, conforman un ejido, exactamente, exactamente, pero todo, porque yo utilicé, esta palabra, en mi libro, pero pues, de repente, hay cosas que yo digo, y todo, que ustedes no lo van a entender, o palabras, pero, este, me preguntan, me preguntan, yo con gusto, se le respondo, pero tampoco, de repente, no sé si como que, todo el significado, pues si todo tiene eso, de repente, los señores, se, se, se molestan, tienen que pelear por el agua, tienen que esto, hoy es una chinga, tienen que andar luchando, por sus derechos, y todo ese rollo, juntas, y más juntas, juntas, y más juntas, espérame, que esto, interperi, ándale, mi amor, eso, es que güey, eso es lo malo, de vivir en Estados Unidos, lo único mal, bueno, aparte de que no ves a tu familia, y todo ese pedo, dejas tus amistades atrás, tan, 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 bueno, no atrás, sino que, tú sabes, ya no las ves del diario, ya no compartes del diario, y todo, pero eso también aquí tenemos, en Estados Unidos, que nos acostumbramos a hablar, de cierta forma, que ya ni nosotros, nos entendemos güey, te lo juro, ya ni nosotros, nos entendemos, son palabras, que yo ya tengo, años de no, de no mencionarlas, y esto se me hace raro, es una cosa, muy chistosa, que nos pasa aquí, en los que tenemos, varios años, por acá en este país, que de repente, nos ponemos así, como que, te has puesto a pensar, en esta palabra, y la decimos, dice, ponte a pensarla, así como que, deletreala, deletrea la palabra, para que veas, que rara se escucha, y de repente, no podemos como que decir, a jugar con eso, a descifrar las palabras, oye, nosotros no tenemos, nada que hacer, nada, nada que hacer, el delineado, el delineador, es de prosa, mi amor, de prosa, de prosa, de prosa, de prosa, mexicano, claro, mi amor, yo sé que parezco, puertorriqueño, o cubano, pero no, soy mexicano, mi amor, así como el nopal, así como la tortilla, la tortilla, que se come, no la que hacen, los hombres, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, Priscila, gracias, mi amor, ay, se salió esto, el español, se nos vuelve, básico, en países, en inglés, si es que decimos, palabras que de verdad, este, voy a México, y yo de repente, bueno, bendito Dios, voy a México, y oigo palabras, y digo, ¿qué dijo? ¿me la está mentando, acaso? ¿o por qué está diciendo eso? no entiendo, me dice, wey, quiere decir esto, quiere decir lo otro, y yo, ah, ok, disculpado el chico, porque sí, pues es como todo, salen palabras nuevas, y todo, y como, pues la gente, pues vivimos, digamos, en México, los que viven en México, se acostumbran a esas nuevas palabras, y las están diciendo, y las están diciendo, y bla, bla, y uno no, para uno, este ya son palabras nuevas, y como acá no se usa, es un pinche pedo, espérame, espérame, que si no, ahí está, ahí está, no se ha ido, no se ha ido, ni volverá, volveré junto a ti, José Flores, saludos, mi amor, ¿cómo estás? Silvia, carino, saludos, saludos, ay Gaby, Valencia, mi amor, besitos para ti, Gaby, aparicio, buenas noches para ti, mi amor, ¿cómo estamos en esta noche? Espectacular, cubano pareces, ¿verdad que sí? La gente me dice, me dice, mi amor, me dice que parezco cubano, y le digo, acere venga, chiquita, que volá, tengo muchos, muchos, muchos conocidos, conocidos amigos, este, cubanos, uh, chiquita, yo con los cubanos me llevo, como que, nos conocíamos de toda la vida, y me encanta, porque son un desmadre, desmadre, me fascina, amo a los cubanos, son un pinche desmadre, así como lo soy yo, no vamos a poner a platicar, oh mi amor, te dejan, con la boca abierta, yo tengo una, este, una amiga, cubana, que tiene mucho que no la veo, la verdad, pero este, para hablar es cubana, cubana, así cubana, mi amor, así cubana, la verdad, orgullo de cuba, así, cubanísima, a pesar de que tiene muchos años por acá, o casi toda su vida la tiene por acá, habla así, súper, súper cubana, y yo le entiendo a la perfección, siempre le entendía a la perfección, siempre que hablábamos, le entendía a la perfección, y la gente me preguntaba, paloma, de verdad, ¿le entiendes? Sí, a ver qué dijo, y yo le decía, tan, 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 y nada más decía ya, me basta, sí, siempre, siempre los cubanos, y yo, los hemos entendido muy bien, me fascina su, su cosa así de querer este, cuando salen de fiesta y todo, ay, me fascina, y la reacción es ir a pues ustedes, esperen que yo, que yo les esté regañando, para que me reaccionen al video, chicos, ay, no, nada más quieren que esté, hablable como huella, aquí como este, tarabilla, y no me cooperan, pues, no me cooperan, coopéreme, por favor, por el amor de Dios, Nereida, mi amor, a Alma no la metas aquí, Nereida, Alma es costal, es mejor dicho, harina de otro costal, wey, Almita, déjamela en paz, ella con su pelo espectacular, que esa niña, no la saques a un bar, porque la sientan, wey, no, por eso, por eso, nos llevamos también los cubanos, y bueno, me llevo muy bien con los cubanos, por lo mismo, somos un desmadre, toda la gente, conocido gente de muchos países, tengo conocidos, de, así, cercanos de Chile, tengo conocidos cercanos, de Perú, de hecho, mi primer jefe, en el show, era peruano, porque, por ahí me pasaba el chisme, que ya, que ya había fallecido, que ya falleció, el que fue mi jefe, este, en mi primer, mi primer show, que ya falleció, era peruano, su pareja era peruano, trabajaban dos cubanas, trabajaba una mexicana, trabajaba, este, en esos rangos y todo, conocí mucho a una chilena, conocí, este, o, gente del Salvador, mucha gente del Salvador, conozco también, hay una por ahí, muy famosísima, aquí en Las Vegas, que me encanta la loca, del Salvador, de Guatemala, obviamente, ya ves que de Guatemala, son mis hijas, este, Puerto Rico, se ha conocido, y he compartido, con gente, casi de todo el mundo, hasta con Filipinos, he compartido, con Filipinos, más con Filipinos, que con Chinitos, con Árabes, con mucha gente, mucha gente conocido, se puede decir, casi, casi puedo jurar, que de todo el mundo, he conocido gente, andas con todo, Chapis, claro, siempre, siempre, que es la palabra, terabia, no sé, qué color son mis lentes, son mis ojos, atrevida, son este, son color miel, mi amor, son, sí, heiso, color miel, sí, tengo hijas, pero hijas del ambiente, no hijas biológicas, hijas del ambiente, mi amor, hijas del ambiente, hijas del puterío, que acá se le llama, drug, drug daughters, jorjito, cómo estás, sí, corazón, sí, bendito Dios, ahí estamos trabajando, ya sabes que seguimos trabajando, seguimos trabajando, seguimos trabajando, no paramos, no paramos, jorjito, no paramos, estamos aquí, echándole putazo, un saludo para mi abuela María, poblete de Chile, ella te ve siempre, María, mi amor, besitos, ay Luisito, mi amor, cómo estás, no tesoro, no, la Dani está loca, la Dani está loca, la Dani como descansó hoy, como ella descansa hoy, dijo, ya no sé, al circo, le dije que te vaya bien, maritita, porque yo, este, no, bebé, yo tenía muchas cosas que hacer hoy, y todavía me faltó algún pendiente, que lo voy a tener que resolver mañana, y este no, no pude ir, porque si no, me le iba a pellizcar, y iba a estar con eso, toda la semana, y no tenía que, que hacerlo hoy, por eso no fui, pero si no, allá anduviera, créemelo, no hombre, no importa, por favor, por favor, jorjito, sí, gracias corazón, sí, ahí vamos, ahí estamos, ahí estamos, pues haciendo, haciendo, haciendo lo que, lo que nos gusta hacer, y gracias a Dios, pues la gente está respondiendo, ahorita no me está respondiendo, porque no veo ningún corazón, no veo nada por ahí, esto va a acabar muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, ay ustedes, les encanta, les encanta que yo les regañe, verdad, ya me estoy dando cuenta, como ven que no me molesto, ni nada, quieren verme enojado, eso es lo que ustedes, están tratando de hacer, quieren verme enojado, y quieren verme que yo les empiece a gritar, así bien feo, bien feo, bien feo, como que fuera la madrota del, del congay, así es lo que ustedes, andan buscando, que yo les grite, Gabi aparicio, mi amor, gracias por las estrellas, Angie León, saludos, Irma, Urta Briceño, saludos, Alma Camacho, saluditos, Shorty Figueroa, Travia, algo así, ay no sé, de qué es eso, yo dije esa palabra, güey, o cómo, no entiendo, me enamoré, Grace Febrero, Lorena, sí, pero era, viéndome con el dedo así, güey, viéndome con el dedo así, por favor, porque ya, ya, no sé, qué voy a hacer, siempre estoy pensando en ti, y la ves, como siempre debe de ser, todo para arriba, chiquita, todo, todo para arriba, siempre, nada para abajo, nada, 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 nada para abajo, para abajo nada más, los calzones, mi amor, para abajo solamente tienen que ir, ¿qué? sí, eso, los calzones, de ahí en fuera, todo tiene que ser para arriba, todo, 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 y si no, nada más lo que penetre, que penetre, que penetre, silvia, cariño, saludos, mi amor, mira, que penetre, que penetre, que penetre, que penetre, poquito aquí nomás, así como que intermedio de las cejas, así, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, está viendo pasar el tiempo, ahora, para mezclar los dos colores, sí, lo guardamos, porque lo vamos a poner, mucho, mucho, ahora vamos a usar esta, esta paleta está fabulosa, fabulosa, buena mames, serio pedo, mira, 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 agarramos, ay, no, no agarramos, espérate, bueno, si agarramos, espérame, con el dedo, esquina, que te brille, no le temas miedo al brillo, güey, agarramos esto, para hacernos, cuando vienes a Chile, ahí está la puerta de Alcalá, no, después me regaña, la manzanita, la manzanita, la manzanita, la manzanita de Alamor, ahí está, ah, como mujer, en la puntita, en la puntita, en la puntita, está el veneno, mi amor, en la puntita, está el veneno, ¡haciero! cuando me invite, mi amor, Nereida, acuérdate, acuérdate, acuérdate de lo que dijo Robert, que es mejor, que van a venir para acá, mi amor, la paleta de esta, míramela, van a dar, mira, la paleta, no sé, Nicole Miller, Nicole Miller, New York, Chao, dice, Marina, Chao Marina, Argentina, ay, mi amor, me encantaría, muchas gracias, ah, está pasando un mal momento, la abuelita, ¿por qué, mi amor? Dile que muchos ánimos, muchos ánimos, Puerto Rico, Edwin Cuevas, saluditos, pero la antigua, antigua, la antigüita, la antigüita, Martín, viste, te agarré, te agarré, esa canción, I love it, es que así debe de ser todo, vaya la antigüita, hay cosas que no deberían de cambiar, hay cosas, creo yo, pienso yo, digo yo, que no deberían de cambiar, güey, ni para que digan que para, no, 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 déjese de joterías, no, hay cosas que no deben cambiar, como eso, güey, como los romances, como los romances, conquistar a una, a una, a tu pareja, vaya, a tu pareja, no vamos a decir que hombre, mujer, a tu pareja, a tu pareja, a la que tú decías, que va a ser tu pareja y todo, debes de conquistarla, con flores, con flores, con cartitas, ya que no haya cartas, aunque sea, mandarle un pinche mensaje, pero ahora, todo se resume, a un emoji, un emoji, ya es lo máximo, ya, un emoji, es como que, ya te mandaron un beso, güey, de un emoji, y ya estás con los calzones abajo, ya estás con los pinches calzones abajo, si alguien te manda un emoji, bueno, alguien con el que quieras andar, que te guste, que es el otro, te manda un emoji, con un beso, ya, prácticamente ya le estás tocando, en la puerta de su casa, güey, serio pedo, ¿qué es eso? ¿dónde quedaron las cartas? ¿dónde quedaron las flores? ¿dónde quedó las serenatas, güey? ¿dónde quedaron, ¿dónde quedó las serenatas? o sea, no manches, serio pedo, hay cosas que sí creo yo, doy mi muy humilde opinión, que no debieron haber cambiado, que no debieron haber cambiado, porque no, 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 hay cosas que son muy bonitas, eso se queda, güey, se queda, se queda, se queda, se queda, a mí sí me gustaría que me regalaran flores, ay, no es cierto, el otro día me regalaron una flor, estoy, estoy echando mentiras, me regalaron una flor, en Macale me regalaron una flor, si es cierto, si es cierto, si es cierto, si es cierto, mira, dice, lo, mami, mimi, dice, por qué, por qué siempre, estás tan sucio, porque te voy a bloquear, por eso, ay, no me deja bloquearla, bloqueese señora, bloqueese por favor, qué le importa, no me importa, no me importa, no me importa, coméntenle a esa señora, por favor, que la voy a bloquear, coméntele, alguien que la comente, porque me sale aquí el, el, el reply, y bloquearla, porque no usan un poquito su mentalidad, ¿por qué no gustan? ¿verdad que sí María? claro que sí, claro que sí, mi amor, mereída la verdad, yo pienso que sí, yo creo que sí, en Instagram, es que, es que de verdad, hay gente que es muy impertenente chicos, y ustedes saben como soy, la gente que me sigue, todos saben que yo, todos los, el primer día de la semana, yo me pongo una playera nueva, para maquillarme, no voy a estar usando, una playera, todos los días, que me maquillo, es maquillaje, por favor, sean un poquito coherentes, hoy, está como que te vayas, a bañar, y saliendo de bañar, te den ganas de ir, a cagar güey, vas a decir, ¿por qué tienes el, fundillo sucio? porque fui a cagar güey, no mames, hay gente que no tiene, deducer el cerebro, ¿qué dice? buenos saludos a mi hijo, Alex, Alex, saluditos mi amor, ¿cómo estás? yo quisiera, es más, fíjate, le voy a dar, sus cinco minutos de forma, le voy a dar, sus cinco minutos de forma, a la señora, antes de que, me la comentan, para bloquearla, la voy a bloquear, este, si ustedes me llegaron a oler, yo tengo hasta esa bendición, ahí está, gracias chicos, por cooperar, yo tengo hasta esa bendición, te lo juro, yo tengo hasta esa bendición, que yo transpiro, pero yo no huelo, fíjate, yo no huelo, mi humor, no es fuerte, bendito Dios, hasta esa bendición, tengo, Francisca, no, no me molesta, no me molesta, pero no puedo ignorar, ese comentario, porque se me hace un comentario, tan estúpido, la verdad, o sea, que no, no se ponen a pensar, o sea, no sacan conclusiones, y esa gente, si me molesta, que no se tome el tiempo, de pensar, como yo voy a estar, con mi ropa de maquillarme, limpio, mi playa no está sucia, me la pongo nomás, esta horta, ahorita me la quito, y ya está, pero es polvo, es maquillaje, muy chivinoso, ahora sí hay que hablar, porque ya la bloqueé, gracias por su cooperación, sí, dale, sí, pues ni dije su nombre, fue lo bueno, fue lo bueno, que ni dije su nombre, espérate, espérate, es mi amor, te lo juro, güey, te lo juro, es como que yo, es como que yo, güey, es que en vez de las cosas, son tan obvias, no, es que chicos, si era de repente, de esos comentarios, podemos como que, hablar un poquito y todo, porque imagínate tú, imagínate tú, haciéndole un comentario, así, a una persona que trabaja, de albañil, por ejemplo, o a un mecánico, porque está sucia su ropa, el mecánico, viene y me mete un cachetadón, un cachetadón, pero cachetadón, me mete, porque es algo lógico, es algo que lo estás viendo, el por qué, si no pongan la prueba, este, ya está, pongan la prueba, vayan a un, no sé, o a uno donde se ensucien mucho, hasta un carnicero, un carnicero, vayan a preguntarle, ¿por qué tu mandil está sucio? se me dice que no, no tiene nada, oírma, te lo juro, Gaby, no le des bola, no, ya la saqué, ya ni, ya ni, ya no está aquí, por eso estoy hablando del tema, ya la saqué, ya se fue, se fue, se fue, Jesús González, saludos mi amor, Maribel Graza y mi amor, Adrián exactamente, pero ya, vamos a dejar a la señora, que ya, este se fue joder a otro en vivo, si la ven por ahí en otro en vivo, dígale a la persona que está haciendo en vivo, que la bloquee, que le diga por qué, por atrevida, por atrevida, es que sí mi amor, o sea, es algo tonto, es como, es como que este, o sea, hay muchos ejemplos, sabes que el otro día, yo estaba platicando con un chico en el bar, y este, y me dice que le gusta mucho mi trabajo, pero dice que lo que más le gusta de mi trabajo, es que, según él, según él, que según, yo si me sé las canciones, de rabo a cabo, o de cabo a rabo, como se diga el dicho, este, mira, a ver si es lo que no me gusta de esto, y yo le dije, gracias, le digo este, le dije, pero para mí, este, para mí, es, es más importante, para mí, es una de las cosas más importantes, también, el, el saberse la canción, obviamente, es súper importante, pero el cabello, se me hace súper importante a mí, para un show, para un show, y para muchas cosas, y me dice, ¿por qué? le digo yo, ¿por qué? porque este, cuando tú sales a escenario, regularmente, tú sales, y te paras, te paras, enfrente de la gente, y no sé, a mí, siempre me roba la atención, el pelo, el cabello, siempre el cabello, de la persona, me roba mucho, mucho, mucho la atención, no sé por qué, y le digo, y es muy importante salir, pues salir peinado, y ya conforme vaya el show, y todo, pues ya te puedes despeinar, ya te puedes despeinar, ¿por qué? porque la gente, ya te vio que saliste bien, pero el pelo, para mí, es súper importante, no sé qué quieren ustedes, no sé qué quieren ustedes, claro, mi amor, todo el mundo se mancha, pero la gente aquí, el problema aquí está, que la gente siempre ve las cosas negativas, pues güey, siempre, entran, no nada más para pasarse, un reto agradable, no, entra para ver, que te van a joder, que te van a criticar, que está mal, de lo que estás haciendo, no de lo bueno, de lo malo, que estás haciendo, siempre la bendita gente así, bueno, estamos hablando de la gente culera, ¿sabes cómo es esto? siempre la gente que no es así, como que, que muy nice, y todo, siempre anda buscando, no lo que tienes bien, lo que tienes mal, se puede ver muy bien y todo, porque te van a buscar el pelo en la sopa, güey, siempre, 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 y por eso, esa gente, yo la verdad, no la quiero conmigo, porque perfecto, no soy, y si andan buscando perfección en mí, que vayan a otro lado, güey, porque la verdad, perfecto, estoy lejísimo de serlo, y por más que me esfuerce, nunca voy a ser perfecto, ya está, Vicky, saludos, Vicky, ahora, ahora, ¿quién? Si no soy yo, vamos a ver esto, no, y ve, es que todo lo que dices es importante, Pero yo digo a la simple vista Así cuando pum Llega algo así Y sabes como Como que la primera impresión vaya Te lo aseguro Si yo salgo al show y todo Y salgo con un pelo así todo despeinado Vas a decir no se peinó Porque a simple vista ni le ves los ojos Ni le hueles el perfume Ni ves que zapatos tiene Ni nada porque lo estas viendo así como que de todo Y lo que llama la atención es el pelo Y más bueno traes un pelo largo así todo Y si estas despeinado Eso te opaca todo mi amor Todo En mi parecer En mi parecer Lo que yo veo Cada quien somos diferentes Y cada quien vemos cosas diferentes En lo que yo veo en las personas Al primer instante En un escenario Hablando de un escenario O hablando de por ejemplo No se Que no les pasa que de repente Estamos en una En una este Quinceañera Boda X y todo Y llega la persona así muy perra y todo Y dices tu El primer comentario Por vivo las que somos Llega la gente Este así muy perra y todo Ella si se siente un culo La que viene y tu Muy perra el vestido Los zapatos y todo Pero ese pelo Se hubiera peinado A poco no A poco no El pelo es de los que más criticamos O mirale la raíz O mira como trae el pelo O mira que fue peinado El pelo siempre La va a regar O no Está muy bonito el outfit Pero Con ese pelo No le queda Muy perra el vestido Porque con ese pelo La cagó Ese peinado no le va Ese peinado le hace ver vieja Ese peinado No está joven Para que se peine así Todo es el pelo Wey El pelo es la parte Que nos salva O que nos tira A los leones Wey El pelo Es una de las cosas Que nos salva O nos tira A los leones Para las críticas Porque si tu Estás feliz Con lo que tu traes Y todo A ti que te valga Pito lo que diga La vecina Pero para los criticones O para nosotros Los criticones Siempre El pelo Es una parte Fundamental Para decir Ese vestido No va con ese pelo ¿Cuántas veces No me lo han dicho Aquí a mi? Ese pelo No le va Ese pelo No le va Cámbiate de peluca Cámbiate de peluca Yo estoy a gusto Yo estoy a gusto Yo ya estoy a gusto Con lo que yo traigo ¿Ves? Pero es un motivo De crítica El pelo Siempre El pelo Hace ver bien Y luce todo blanca Claro Hay que ser Hay que ser este ¿Cómo se dice? Hay que ser este No originales Hay que ser Honestos Hay que ser honestos El pelo Es una parte Fundamental Para una persona Cuando andamos En perras Carmen Torres Muy de acuerdo Contigo Mi amor Muy de acuerdo Contigo Le hace falta Una zarandeada Esa clase de personas Pero zarandeada Wey Zarandeada 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 Pero pues Por lo mismo Que son bien Perritas Nadie las pela Wey Nadie las pela Nadie las pela Bueno Hablando de pelar Yo Me la voy a pelar No yo me paso A retirar Chicos Son las 11 con 15 minutos Prácticamente Este Pero vuelvo en un ratito Déjame cambio Y todo Veo lo que más bueno Me voy a poner Porque esta noche Voy a hacer canciones De lucero Esta noche voy en lucero Voy a tratar de peinar Bien la peluca Si no me van a criticar Pero como me vale pito Voy a seguir haciendo lucero No es cierto Yo siempre trato de peinármela siempre De repente si se me va así Como que el gallito y todo Pues normal Yo me peino solo Bueno tengo quien me lo Quien me lo este Que me lo como de ni nada Hoy vamos con canciones De la señora lucero Lucerito Y me vuelvo a conectar Unos 15-20 minutos Para Que vean la parte 2 Del look final De esta noche De Buscando mi sueño Y esperando que no me critiquen Pero como soy ser humano Como soy mortal Como soy imperfecto Siempre va a haber gente Que me critiquen Así es que Dale Pero de repente Como no estoy para eso Como digo yo Tengo una persona que dice El culo no está para besitos El culo no está para besitos Así es que Cuando no me da la gana Pues Sencillamente Pachorro el botón ahí Lo que hoy ya está Así es sencillo ¿Para qué? Así es que Nereida Mi amor Besotes Hasta Macalentejas Anny Cortés Te vale pito Claro mi amor De repente nos tiene que valer pito Wey Sinceramente De repente nos tiene que valer pito Porque no podemos Estarle dando gusto A toda la gente Y si todo fuera Como en las redes sociales Que no te parece un comentario No te parece algo Vas y lo bloqueas Y lo eliminas Automáticamente De tu vida Ojalá así fuera En la vida real Quisieras así Desaparecer a esa persona Que te hace la vida De cuadritos Inmediatamente Pero pues No es de Inilandia Wey Tenemos que batallar De repente con gente Tenemos que hacernos El estómago así Súper Súper Fuerte Para aguantar Esas cosas Pero ni pedo Es parte de la vida Así es que Yo a ustedes Les mando mil bendiciones Gracias por estar aquí Nos vemos en unos 15-20 minutos Para seguir el desmadre Y a ver a quien le comemos El pedorro Así es que Se lo lavan Cochinotes